Bueno, y vamos a compartir ahora algunas imágenes de algo que ocurrió el sábado y que tiene que ver con la detención de un policía de la Comisaría 20, al cual se lo va a investigar por extorsión. De hecho, probaron la extorsión en este momento, que a través de este video, ahí vemos que hay dinero, que hay plata. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, concretamente hubo un vecino de nuestra ciudad que hizo una denuncia, una denuncia particular, fuerte, porque decía que un policía lo estaba extorsionando. ¿Qué le decía al policía? Que si no le pagaba determinada cantidad de plata, le iba a iniciar una causa por varias cosas, entre ellas por venta de droga. Con eso lo extorsionaba el policía. Esta persona da aviso a las autoridades que montan todo un operativo especial para que el policía de la 20 pise el palito y caiga en la trampa. Acá estamos viendo el momento, se ve la plata, se ve el dinero, los billetes marcados, todo el operativo especial que montó el área de control de las fuerzas de seguridad. Y nosotros estamos trabajando en vivo en el Ministerio de Seguridad de la provincia, allí ubicado en la sede de gobernación, con Martín Pigazzi, para conocer más detalles de este policía detenido por extorsión. Martín, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Maxi, muy buen mediodía para vos, para todos allí en el piso. Bueno, vos medianamente fuiste relatando todo lo que aconteció respecto de este operativo in situ que se hizo para atrapar, como se dice con las manos en la masa, a este policía que de manera desleal intentaba extorsionar a una persona. Pero estamos en contacto aquí, en presencia de Ricardo Giusepponi, es el director de la entidad que se encarga de vigilar, de mantener fiscalizada a las fuerzas de seguridad, a la policía y también a las agencias de seguridad privada, para de alguna forma tratar de conocer de qué se trata este operativo desarrollado. Entendremos que una entrega controlada de dinero merece una gran sincronicidad a la hora de ejecutar este tipo de operativos. Por eso vamos a saludarlo. Ricardo, buen mediodía. ¿Qué podemos aportar respecto de este importante operativo que han desarrollado? Buenos días. Bueno, como bien decís, el día sábado se procedió a realizar un procedimiento de entrega controlada que consiste primero con la denuncia de esta persona, la cual había sido requerida en forma ilegal, la suma de pesos 300.000, perdón, 100.000, 100.000 y luego se realiza por la suma de pesos 10.000 para no involucrarlo en causas de venta de droga y amenazas. Cuando hace esta denuncia la realiza la persona en asuntos internos y desde ahí se pone en conocimiento a la fiscalía en turno y se realiza el sistema de entrega controlada que es tomar de los billetes, sacar fotocopias de los billetes, su nominación y todo, y con esa misma, una vez que está intervenida por el fiscal La Plata, se procede a concurrir al lugar donde había sido citado. Esto es lo que alcanzamos a ver en el video, la verificación que se hace de la fotocopia de los billetes que coincidan con la numeración. Exactamente. La persona acude al lugar donde fue citado, hace entrega del dinero, a todo esto el personal de asuntos internos está en la zona controlando esta situación y filmando todo esto y luego que una vez la persona hizo entrega del dinero a quien se lo requiere, es detenido por el personal de asuntos internos. Y bueno, como pueden ver en las imágenes, esta persona hoy está detenida con una preventiva por 60 días. Lo que respecta a nuestro accionar al Ministerio de Seguridad por disposición de nuestro Ministro Maximiliano Pujaro y del Gobernador, es trabajar para separar a estos delincuentes que se visten con el uniforme para delinquir. La institución policial no quiere esto, el policía que trabaja día a día y que se juega la vida por todos nosotros en operativos de secuestro de armas, detenciones durante la madrugada, que hace bien su trabajo, que lo hace con honestidad, no quiere tener al lado suyo una persona que se dedica a delinquir. Y lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Seguridad y con el Gobierno de la provincia de Santa Fe es depurar la institución policial, ayudarlos a que ellos también se autodepuren, porque tenemos muchas denuncias realizadas por funcionarios policiales en forma anónima. Nosotros tenemos un 0800 que está en todos los móviles policiales, que le invitamos a la ciudadanía a que realicen las denuncias a través de ese medio. Y a veces tenemos muchas denuncias que nosotros interpretamos por la forma que son los mismos pares los que están denunciando un accionario ilícito. ¿Cuántos policías tienen bajo estas circunstancias? A la fecha tenemos con pedido de destitución y destituidos 300 policías. Tenemos más de 600 policías pasados a disponibilidad en esta gestión, estoy hablando. Y cerca de 8 mil sumarios, mejor dicho, actuaciones administrativas iniciadas contra funcionarios policiales. Es decir, que se está trabajando en serio en materia de seguridad pública, se está trabajando en serio para depurar la fuerza policial y para darle lo que el buen policía necesita, que es un respaldo desde el gobierno y que no tenga a su lado personas que se visten para delinquir. No queremos a los delincuentes dentro de la institución policial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta allí, Max, entonces, el testimonio, dando cuenta de lo que consistió este operativo de entrega controlada de dinero, habida cuenta del avance de un pedido exorsivo por parte de un agente de la fuerza policial.